Realmente yo vine a una charla, me parecieron muy estructuradas las personas que daban la charla, me pareció que tenían muy buena formación, eran muy respetuosos, eran muy claros al expresarse. Y después asistí a una sesión en la que vi cómo eran las clases. Lo que más me gustó de todo fue que una persona planteó una propuesta de solución a un tema que a mí personalmente pareció fantástico y el profesor solamente le hizo una pregunta y la persona no pudo responderla. Y ese es el tipo de cosas, ese es el tipo de experiencia que yo quería ganar en una maestría. Más que aprender a hacer los números, yo quería aprender a defender mis ideas y a cuestionarme realmente de lo que iba a decir y a estructurar muy bien lo que iba a decir.